2020 comenzaba con la tradicional celebración de los cultos en honor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder. La Epifanía del Señor marcaba el fin de la Navidad y el comienzo de un nuevo tiempo que sería confirmado con los traslados en San Vicente y en El Salvador. Sin acabar enero, el Consejo de Cofradías presentaba el cartel de la Semana Santa de Sevilla, realizado por Daniel Bilbao. Ninguno de los allí presentes intuiría el drástico final de la Semana Santa. La incesante sucesión de ensayos, certámenes, exposiciones y cultos confirmaba la inminente llegada de la cuaresma. En nuestra memoria quedará grabada la visita del Señor de la Sentencia al Hospital Virgen Macarena, o el multitudinario Viacrucis del Señor de la Salud, que llegó a celebrarse días antes del estallido de la pandemia en el país. Pocos días después, como si de una pesadilla se tratase, la soledad y el dolor inundaron las calles de una Sevilla fantasma nunca antes vista. Desde entonces, el COVID-19 nos ha cambiado la vida. Iba a ser la Semana Santa donde hubiésemos visto salir a la estrella desde San Jacinto, o a la exaltación desde Santa Catalina. Por otra parte, en el último año de Cofradías para Asenjo, Sevilla hubiese disfrutado del nuevo palio de la resurrección, de la restauración de la Virgen de la Amargura o del cambio de recorrido de los panaderos. El sobreesfuerzo humano de los sanitarios y de los propios ciudadanos permitió que la ciudad volviese poco a poco a la vida que nos quitaron unos meses antes. Sevilla necesitaba de la cercanía de las imágenes para poder rezar, agradecer o llorar la pérdida de tantas personas fallecidas en la pandemia. Durante el año, noticias como la sustitución de la Virgen de la Cabeza, la recuperación del misterio del buen fin o la llegada de pasión de Linares al Carmen Doloroso llenarían las páginas de opinión en redes sociales, tertulias, foros o medios de comunicación. Respecto a la música, tres caídas de Triana y Virgen de los Reyes cumplieron 40 años de historia. Por su parte, hermandades como el Cerro, la Lanzada, el Carmen, los estudiantes, la Trinidad o la Macarena vieron frustradas sus ilusionantes celebraciones. Aún así, la pandemia no impidió que el señor del gran poder saliese a su plaza para conmemorar los 400 años de su hechura. El 2020 se va consumiendo y finaliza un año que nos ha servido para valorar pequeños detalles como una sonrisa, un abrazo, un paseo por la ciudad o, sin ir más lejos, la propia libertad. La pandemia ha marcado un antes y un después que condicionará un 2021 sin cofradías en la calle, propiciando un futuro incierto para hermandades, bandas y organizaciones cofrades. En este tiempo, han pasado promesas, ilusiones, historias, personas, el tiempo, la vida, el futuro, incluso el 2020. Pero siempre nos quedará la esperanza. Gracias. 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 Gracias.